Bienvenidos a En Casa No Me Quedo, el programa que durante una hora te mantiene informado con todo lo que sucede en el mundo del arte y el espectáculo y te ofrece infinidad de propuestas culturales para que salgas y disfrutes de tu ciudad. Llegó el momento de ver la segunda parte de nuestra nota central con el director, dramaturgo y actor José María Muscari. Ahora conversamos sobre sus trabajos en televisión y sobre La Casa de Bernarda Alba, la obra de teatro de Federico García Lorca que está dirigiendo. ¿Cómo fue el paso del mundo del off y después pasar a la cosa más comercial o mediática? Mirá, yo creo que ahí hay una gran confusión. O sea, como que en realidad hay mucha gente que ve de alguna manera cristalizada mi explosión con el medio como un lugar de llegada mío hacia lo más popular, pero sin embargo antes de aparecer en Showmatch yo ya había dirigido espectáculos comerciales muy exitosos. Simplemente hay determinados contextos que me sirven para decir determinadas cosas. Para poder tener una mirada que plantee realmente una ruptura para mí en un programa como Showmatch y que a nivel mundial pudiera ser algo distintivo como fue bailar con un hombre y que ninguno de esos dos hombres ocupe el lugar de la mujer, que sean dos hombres bailando. Como erradicar esa confusión porque el año anterior Flavio Mendoza ironizaba mucho sobre lo gay siendo la mujer de Tinelli. Digo yo, el primer día que me paré en ese programa dije que era gay y que no era la mujer de nadie. O sea, como que de alguna manera sentía yo que la única forma de poder tener una impronta personal y tener una mirada corrosiva con el medio era estar en el medio en sí porque es muy fácil estar en mi casa diciendo ah, ¿qué porquería es esto? Lo difícil es poder tener una mirada crítica como creo que pude lograr en ese programa y regalarle libros a cada una de esas personas del jurado y decirles me parece que como ustedes están acá dando una devolución deberían leer más y a vos te traje este libro, este otro y este otro. ¿Y cómo te llevas con la conducción ahora? Me parece que para cualquier creador pero especialmente para mí que creo que tengo mucho ego está bueno el ejercicio de invitar personas para escucharlas hablar. El gran hallazgo de Muy Muscari y de Ciudad Abierta que apostó al programa es esa pequeña idea que es muy pequeña pero que es singular que es que dos personas que diametralmente son opuestas ver cuánto es su opuesto y cuánto es su similitud. Hubo gente súper interesante gente súper ganchera gente súper titulera gente mucho más profunda gente más frívola gente que me encantó que me encantó y tuve ganas de seguir conociendo gente que me encantó entrevistar para saber que no los quiero cruzar nunca más. ¿Cómo viene la casa de Bernarda Alba? No es la primera vez que encaras un clásico yo vi Electra en el Ex-Lorange ahora Apolo pero un clásico muy distinto. Sí. Me di cuenta que no tenía mucho para hacer porque toda la magia estaba en la obra. Hice un montón de cosas armé un elenco que amo son nueve minas muy diferentes cada una con un estilo muy personal que cuando armamos el elenco con Faroni decidimos que sean actrices populares para que eso también acercara a un público diferente al de los clásicos pero a la vez yo tenía la impronta de que quería que sean actrices que puedan decir Lorca no cualquier actriz puede decir Lorca aunque sea conocida. Si bien respeta mucho el espíritu de Lorca y la gente que es muy purista de Lorca y quiere encontrar a Lorca entra al teatro y lo encuentra también el público que es muy purista de Muscari quiere ver algo diferente entra y lo encuentra. Creo que el trabajo que esas actrices hacen cada noche arriba del escenario independientemente de mi presencia es para aplaudirlo de pie yo las aplaudiría de pie si lo viera y no lo dirigiría. La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca y dirigida por José María Muscari se presenta de miércoles a domingos en el Teatro Regina. Esto es solo un resumen de En Casa No Me Quedó el programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!